¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a su canal Tribut y Consulta. En esta oportunidad les traigo información muy importante respecto a la autógrafa de ley que fue aprobada en el Pleno del Congreso que establece la reforma del Sistema Nacional de Pensiones. Bien, esta ley ha sido aprobada el 22 de agosto en el Pleno del Congreso y el siguiente paso era enviarlo al Ejecutivo, es decir, al despacho de Dinamo Luarte. Con fecha 3 de septiembre del 2024 ha sido remitida dicha autógrafa, que lo vemos aquí, que es esta, que son más de 43 hojas. Yo he hecho un video en el cual he explicado la parte más importante de esta autógrafa aprobada respecto a los aportes de los independientes, respecto a la prohibición del retiro del 95.5% de los que son menores a 40 años, también respecto a que ya se va a prohibir los retiros de aportes de FP, entre otras cosas importantes que se han aprobado en esta reforma. Te invito a que puedas revisar el video en el cual explico a más detalle. ¿Ok? Bien, entonces, como en este caso, esta autógrafa ha sido remitida el 3 de septiembre, recordemos que Dinamo Luarte tiene un plazo máximo de 15 días hábiles para que pueda promulgar la ley, pueda observarlo o de corresponder no hacer nada, es decir, inhibirse. Ese plazo está venciendo el 24 de septiembre, que es el próximo martes. ¿Puede hacerlo antes? Sí, claro. Esa es la fecha límite. Ahora, si Dinamo Luarte decide promulgar esta ley, el siguiente paso es que se publique en el Diario Oficial del Peruano la normativa. En caso lo observe, regresará al Pleno del Congreso y en el Pleno del Congreso puede ser aprobado por insistencia. Y de igual manera, en caso que se inhiba, es decir, que no haga nada, igual regresa al Pleno del Congreso y puede ser aprobado por insistencia y posteriormente publicado la ley en el Diario Oficial del Peruano. Es decir, ahorita solamente queda esperar unos días más para ver si se aprueba o no esta ley de reforma del sistema previsional peruano, con muchos cambios muy importantes que en algunos casos o en la mayoría de los casos creo que no es muy a favor de los afiliados. Bueno, de todas maneras te invito a ver el video en el cual explico mayor detalle para que puedas sacar tus propias conclusiones. Yo te voy a avisar, no te preocupes cuál es el siguiente paso y si hay noticias por lo que la Presidenta lo observa, lo promulga, también te voy a avisar a través de este medio, no te preocupes. Así que estar atentos a este canal y no olvides suscribirte en caso aún no lo estás. Cuídense mucho. Hasta la próxima, queridos amigos.